¿Será que ya falta poco? Si me se aguita la boca Valió la pena esperarla, valió la pena esperarla Que su guidita me toca Yo sé que baila con todos Y que también me provoca Sé que no soy el primero Pero besarla yo quiero, quiero partirle la boca Y ahora me toca a mí Y ahora me toca a mí Ahora me toca a mí ¡Mos coño! Yo la sacaré a bailar No me importa nada más De sentirla junto a mí Hasta que no pueda más Yo la sacaré a bailar No me importa nada más De sentirla junto a mí Hasta que no pueda más Se ven que esta noche Y ahora me toca a mí Y ahora me toca a mí Yo sé que todos se mueven No la ven en mis brazos Soy el culpable de todo Pero este postre loco Sé que me den una mano Yo sé que baila con todos Y que también me provoca Y que también me provoca Sé que no soy el primero Pero besarla yo quiero, quiero partirle la boca Y ahora me toca a mí Y ahora me toca a mí Y ahora A mí Ahora me toca a mí Ahora Yo la sacaré a bailar Bailar, bailar No me importa nada más Bailar, bailar De sentirla junto a mí Bailar, bailar Hasta que no pueda más Bailar, bailar Yo la sacaré a bailar Bailar, bailar No me importa nada más Bailar, bailar De sentirla junto a mí Bailar, bailar Hasta que no pueda más Bailar, bailar Bien, gracias